Estamos probando este robot que se llama Wigo. Es un robot que viene equipado con unas cámaras ópticas. Lo que hacen es reconocer al cliente y una vez ha identificado a ese cliente, va a seguirle a lo largo de todo el recorrido en tienda. La experiencia es satisfactoria. Esto puede ser, una vez que se termine de desarrollar, un buen complemento para hacer la compra con autonomía. Es una experiencia maravillosa, práctica, muy funcional y que desde luego me parece muy acertada por parte de Carrefour. Este robot es el ejemplo claro de que no es la tecnología las personas, sino que es la tecnología al servicio de las personas. Desde esa perspectiva vamos tomando una serie de medidas para facilitar la accesibilidad de las tiendas a todas las personas que pueden tener algún problema de discapacidad. ¡Gracias!